Pero como así Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Merecí marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Pero como así Luis Martínez Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Adiós amor me voy de ti Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Tear tu mamá Por ser que te quise Tea por ser Gracias.